¿Qué tal un robot para niños? ¿O el que usan en la escuela? Voy a llamar a prototipos a los de los prototipos tuyos. Hola. Sí, ¿un robot? Yo creo que será posible. Nos piden del departamento de marketing que construyamos un robot. ¡Nos ponemos a trabajar! Bueno chicos, hoy os voy a presentar este prototipo y a ver qué os parece. ¡Penomenal, nos vale! Este año, al proyecto RetroTex, vamos a presentar unos robots educativos para niños. Con esto, queremos que los niños más pequeños aprendan el robótico. Como veis, en este prototipo controla el robot cuatro botones que dirigen la posición que va a ir al robot. Pensamos en hacer diferentes tipos de robots y crearemos distintos tableros. Llamaremos a nuestro robot U-Tribot 3000. Repartiremos la clase en cuatro grupos y cada uno hará una tarea. Dos grupos serán la construcción, uno la programación y el otro el tablero. El 8 de junio en Zaragoza conoceréis a... ¡U-Tribot 3000! ¡U-Tribot 3000! ¡U-Tribot 3000! ¡U-Tribot 3000! ¡U-Tribot 3000! ¡U-Tribot 3000! ¡U-Tribot 3000!